Porque está Luis Juez en línea. ¿Qué vivió en las últimas horas, Luis? Angustia, temor, miedo, pánico. Pánico viendo cómo los delincuentes se hicieron cargo en la ciudad de Córdoba y el poder político miraba quién tenía la culpa. Y usted en lo particular, en su casa, también vivió una situación. Pero yo tuve que tomarme un avión, esta mañana el primer avión que conseguí para Darío porque estaba en la reunión de comisiones, teníamos sesión en el Senado, así que se imagina con la familia, era permanentemente en contacto, los chicos llorando. Pero yo no me olvides de decirles, mi juez. ¿Sabes? La cantidad de los miles de cordobeses que pasaron la peor noche de su vida. Los cientos de cordobeses que perdió absolutamente todo porque la ciudad estaba en manos de bandas armadas que sabiendo que la policía no iba a actuar, aprovecharon, saquearon, robaron, asaltaron y se llevaron y golpearon a cuantos cordobeses de gente se cruzaba. Y el poder político echándose la culpa, diciendo, no, esto no es culpa nuestra, es culpa de fulano, no nos mandan los gendarmes, si los mandamos. No, le hemos vivido momentos complicados. Y ahora estamos saliendo de la Casa de Gobierno, la que hemos venido a acompañar y a pedir al gobernador que asuma la responsabilidad y escuchamos discursos políticos cuando necesitamos recuperar la tranquilidad y la calma. Pero bueno, esperemos que esto rápidamente... Mientras usted me hable, yo estoy volviendo al partido y en el medio del centro, que está todo cerrado, los vecinos están custodiando con palos. Ustedes tienen Cámara América, así que pueden decir que vayan acá por la calle Santa Rosa, a ver si estoy mintiendo o no estoy mintiendo. Bueno, esto se vivió, hace 24 horas, 48 horas se vive en Córdoba y el gobernador estaba de vacaciones en Panamá, no tuvimos que traer a los empujones para que venga a resolver un conflicto que hace meses sabíamos que iba a suceder. Luis dice que allí en el centro de Córdoba están los vecinos con palos, armados con palos. Acá, van de la Cámara, acá, por la calle Santa Rosa antes de llegar a... Calle Santa Rosa. Luis, ¿por qué se llegó a esto? ¿Qué le parece aquí que falló? Acá el gobierno no le da buena nada. Acá de las otras vías de vacaciones estuvo 20 días en China, hace 10 días atrás. No trajo ni una foto de Kung Fu, nada, no sé para qué fue a China. Pero los cordobeses nos trajimos y un paquete de arroz. Ahora se fue a Panamá porque se iba a Colombia. Y este reclamo de las mujeres de los policías, hace meses que están en la puerta de la jefatura pidiendo ser escuchas. Este tema se resolvía hace 72 horas atrás con un poco de plata y con mucho diálogo. Mire, tenemos muertos, heridos, lo que ha desasaltado, vecinos con un pánico increíble. ¿Por qué vienen subestimando a la gente? ¿Por qué ellos creen que se puede gobernar y gobernar esta revacación? Bueno, así estamos. Luis, cuéntenos qué fue puntualmente lo que vivió su familia. Usted decía que pudo hablar con sus hijos. Claro, en el barrio. Yo vivo en un barrio donde, por gracia, los vecinos se protegen solos. Sí. Pero la angustia de la gente, la angustia no se puede medir, no se puede cuantificar. ¿Cómo uno mire el miedo a los chicos? No, por supuesto. La angustia asustada, llorando, con temor. Es muy difícil. Bueno, esto se vive en Córdoba. Esto se vive en Córdoba. Ahora, fueron delincuentes. No estallido social ni gente que necesitaba para comer. Fueron delincuentes. No, pero por supuesto que un tipo que se choriza un televisor o una monstra no hay para comer. Pero esto sabemos porque siempre aparecen estas cuestiones. El tema es que cuando el Estado llega tarde pasan estas cosas. Cuando el gobierno no se hace cara, cuando la política no está, cuando los funcionarios no ponen la cara, lamentablemente la paga lo que decimos. Ahora, la policía da la sensación que, si bien el reclamo salario es justo, tiró de la cuerda demasiado, ¿no? Pero, si puedo repetir que este tema se resolvió hace 72 horas atrás con mucho diálogo y con dos monedas. Pero, bueno, acá... Con dos monedas, vos decís. Ahora, digo, es inédito esto de que una fuerza provincial desguarezca, deje liberada a una ciudad tan importante como es Córdoba. Y en un punto termine ganando la pulseada. Bueno, pero es injustificable. Esto es producto de la cobardía de los funcionarios que tienen 40 veces más que el salario de un policía. Y no son capaces de sentarse y escuchar por qué un tipo que gana 4.500 pesos le está diciendo no puedo vivir con dignidad. Escúchame, denme una mano, solucioname, no puedo hacer 28 adicionales por mes porque no tengo familia, la pierdo, no conozco a mi hijo. Bueno, esto es el revés que la mujer tiene un altísimo nivel de justicia, termina expresándose de la peor manera. Y quiénes lo pagan, lo decimos inocentes, porque la gente no tiene nada que... ¿Por qué? No es parte de la disputa. Y bueno, acabamos de escuchar lo de los otros en un discurso, todo envalentorado, todo igual. Pero ¿por qué dejaste llegar las consecuencias a este lugar? ¿Por qué las circunstancias llegaron como llegaron? ¿Por qué tenemos muertos? ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Por qué no actuaron sin ningún lado a lo que le dieron? ¿Qué es lo que le pidieron? ¿Por qué no se lo vio antes, digo yo? ¿Por qué permitimos que la gente viva 48 horas con un pánico absoluto si le terminaba dando lo que la gente tenía día? Ahora, ¿cómo cree usted que esto va a afectar en lo que tiene que ver con el recuerdo que esto deja? Porque usted bien señalaba, no solamente es lo que se vivió, y por supuesto la persona que fue asesinada, que murió con un tiro en el pecho, sino también el fantasma que esto deja reverberando. ¿De aquí en más? Bueno, la gente, como siempre, el pueblo salvará y sanará al pueblo. No esperemos que nadie haga maravillas. La gente sola recuperará la paz, la tranquilidad. La paz que no le pudo brindar la política, se la brindó la propia gente. La tranquilidad que no le pudo brindar los funcionarios que ellos mismos se consiguieron. Y bueno, la salud que ellos han perdido y que no se la van a poder volver al Estado, porque el Estado también está ausente en ese tema, la van a recuperar seguramente con un poco de tranquilidad y cuando la policía recupere la calle. Luis, ¿usted habló con alguien del gobierno pidiendo la gendarmería como integrante y representante? Yo también quiero decirlo con toda sinceridad. Yo ayer le mandé un mensaje al secretario de Seguridad de ONI y a los dos minutos me lo respondió y estuve al uno con él y le dije que hasta ese momento la provincia no se había comunicado y el secretario me dijo, mirá juegue, estamos a disposición. Nadie se comunicó con nosotros, nadie nos habló por teléfono, pero vamos a hacer lo que nos pidan, estamos a disposición, pero estamos esperando que nos llamen. Nosotros no podemos mandar la gendarmería porque la pide un senador, la tiene que pedir el gobernador de la provincia. Seguro, hay pasos institucionales. Muchísimas gracias Luis Juece por este contacto con A24. Gracias a ustedes y la verdad que lamentamos que la gente de América tenga que ver esta postal de Córdoba que es la peor cara. Tenemos otras cosas para mostrar a los cordobeses, pero la verdad que hoy ha sido un día complicado. Gracias senadores, un gran abrazo. Bueno, allí vemos la imagen del móvil de Soledad Largui. La policía está retomando sus tareas en Córdoba. Tenemos más información.